Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Amigo, ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Amigo, ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Amigo, ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz, de que seamos amigos. Amigo, querido, tan feliz, de que seamos amigos. Amigo, querido, tan feliz, de que seamos amigos. En la tierra del patio construí mil caminos, ríos, montes, quebradas, para poder jugar. Perdóname si no hice con mis manos tu cuna, tuve celos, mi niño, quise ser uno más, que jugaras conmigo a mil cosas distintas, que la misma ternura repartiera mamá. Perdóname si no hice con mis manos tu cuna, solo te di la vida, nada más, nada más. Perdóname si a veces vuelvo un poco cansado y me duermo en la parte que esté el cuento mejor. Cuando crezca mi niño sabrás cuánto te amo y que llego cansado para que duermas vos. Hola, hola, feliz cumpleaños. Y yo, el año entrando.